Bien, de vuelta en N Meridiano, en la última parte del programa vamos a tener el placer de conversar con nuestro preciado amigo Eliseo Christopher, presidente de Copimecon, para hablar un poco de lo que fue este año en materia de conducción. Yo no quiero seguir hablando porque yo no quiero seguir peleando. Vamos a ver con Christopher cómo fue el año primero. Saludarte, Christopher. Estamos aquí el señor Leo Viedi, un servidor del Mundo Ledesma y está en Miami dándose la buena vida. Él sabe vivir. Un saludo, un saludo a Leo. Leo, no te lleves, no te pongas a hacer comentario negativo ahí de nosotros. No, jamás. Un saludo afectuoso, Leo. Tú eres un hombre trabajador. Un saludo external a todo tu pueblo y a todos esos amigos queridos que tenemos por allá, por San Juan de la Maguana. Así es, así es. Unos amigos extraordinarios que hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer en una ocasión en ese pueblo tan precioso. Edmundo, un abrazo, hermano. Un abrazo fuerte y central. Cristo, háblame un poco de... Tengo entendido que hace un par de semanas inauguraste un proyecto con la presencia del presidente de la República. ¿De qué se trató? Vamos a poner ese tema, digamos, de inicio para luego hablar un poco de lo que ha sido este año en la construcción. Bueno, nosotros estamos muy contentos, Edmundo, muy, muy contentos porque ya definitivamente pudimos entregar la primera fase de nuestro proyecto Ciudad Alto de la Riviera. Recuerda que nosotros tenemos varios años en este proceso de construcción, preparación de proyectos y demás, amparado en la ley de fin de comiso. Y ya estamos entregando, ya entregamos, ya inauguramos y estamos entregando ya los primeros 144 apartamentos a un grupo de adquirientes que ya están, pues, colocándolo, ya estamos entregando los apartamentos. Pero lo importante es que estamos hablando de, ya de nuestra primera fase, de nuestro primer proyecto. Lo que, sin lugar a duda, ya le abre el espacio a muchas pequeñas empresas para comenzar a construir a través de nosotros, a través de Fideicomiso Copimecon. Ya tenemos la credibilidad financiera, me parece, porque hemos estado cumpliendo con el sector financiero. Tenemos la credibilidad en el sistema de la construcción, ya como un grupo de desarrolladores, que lo que hacemos, lo hacemos bien. Pero, sobre todo, tenemos toda esa masa de pequeños empresarios ansiosos y con hambre de comenzar a trabajar, a trabajar en diferentes partes, en diferentes formas, a través de nuestro proyecto Fideicomiso Copimecon. ¿Qué beneficio, qué ventaja tiene para el pequeño inversionista de la conducción, el pequeño, mediano inversionista de la conducción, apoyarse en los Fideicomisos? Mira, allí, esa ley, definitivamente, nosotros, cuando comenzamos a hablar del Fideicomiso Copimecon, vimos una oportunidad extraordinaria para poder promover lo que es el crecimiento del sector de la MIPIME de la construcción. ¿Por qué? Porque allí, sencillamente, se le ponen las reglas claras a los diferentes actores que convergemos en el escenario de la construcción. Entiéndase inversionistas, sector financiero, entiéndase lo que aportan terrenos y demás, y también los adquirientes. Se le ponen las reglas claras y cada quien se maneja con ciertos niveles de seguridad, lo que amplía por mucho la confianza que se hace o que se va a tener en el proyecto equi a concluir. Nosotros vimos esa oportunidad, nos ha sido muy cuesta arriba, debemos decirlo, muy cuesta arriba, porque nosotros entendíamos que no íbamos a hacer nada con comenzar un proyecto con cinco apartamentos, seis. Porque, ¿qué oportunidad le vamos a dar a las pequeñas empresas con los apartamentos, con cinco o seis apartamentos? Comenzamos un proyecto de 2.400 apartamentos. Ustedes dirán, pero ¿cómo una pequeña empresa o un grupo de pequeños empresarios están hablando de un proyecto que va a superar los 4.000 millones de pesos? ¿Cómo es eso? ¿Hacen magia? ¿Hacemos negocios? Tal vez no, claro, ¿estamos locos? Lo que sea. No. Sencillamente nosotros conjugamos los escenarios, logramos conjugar los escenarios que nos permite la ley de fideicomiso. Apareció una persona, logramos convencer a una grande colaboradora nuestra, un grupo de tres mujeres extraordinarios que por la divina providencia se toparon en nuestro camino y nos dieron los terrenos para, o lo aportaron al fideicomiso. Para la construcción, nosotros nos encargamos de las ventas, nos encargamos de los permisos y nos encargamos de la construcción. Y ya estamos entregando los primeros 144 apartamentos. Te digo porque realmente son cifras que son cuantiosas, pero el tema es que nosotros hemos logrado conjugar todo ese escenario y estamos saliendo hacia adelante. Pero lo más importante es el mundo, y esto lo he dicho muchas veces, pero permíteme decirlo otra vez, otra vez, pero ya decirlo con, no con planes, sino decirlo con hechos, con realidades, con realidades. Lo más importante es que ahora, con este proyecto de fideicomiso, con esta prueba que estamos nosotros mostrando, con este, ¿cómo te voy a decir?, con este paso que acabamos de dar con la inauguración de 144 apartamentos con una inversión superior a los 380 millones de pesos, lo importante es lo siguiente, que se le va a abrir la puerta a muchísimas pequeñas empresas para que puedan iniciar su propio proyecto de fideicomiso. Señores, si se puede, nosotros no contamos con grandes recursos, sencillamente unimos como lo hacen los cocineros que ponen la cebolla, el ají y salen cosas preciosas. Nosotros hicimos lo mismo, pusimos los ingredientes en el sistema fiduciario y nos ha dado una brega del carajo, señores, hay que reconocerlo, hemos pasado situaciones extremadamente competitivas, pero ya estamos entregando en nuestra primera fase. Ya entendemos que entregar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava no nos va a hacer tan difícil. No es que todo es color de oro, pero no nos va a hacer tan difícil. Y de hecho, nosotros anunciamos ya en esa inauguración que ustedes están presentando allí, anunciamos que vamos a iniciar ya probablemente en el mes de enero, ahora al doblar de la esquina, los próximos 600 apartamentos a construirse con varias decenas de micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción. Muy interesante la información. Nosotros quisiéramos como mecanismos de aprendizaje para la gente, más o menos qué sectores pueden acceder a este tipo de financiamiento, qué facilidades tienen del Estado, y se ha impactado el incremento de los precios de cemento y varillas con todo lo que hubo, con las dificultades de importación. Quisiéramos que nos pueda orientar sobre el particular. Leo, usted se ve bastante serio allí, bien serio. No te voy a comparar con un agente del flujillismo, pero lo parece, por lo menos desde aquí, aunque no lo sea. El mundo, Leo se ve serio y tú lo que pareces es un hombre enamorado de la vida. Así es que soy, así es que soy un enamorado de la vida. Se ven bien. Saluda a tu familia, el mundo, a tu preciosa familia, y de igual manera a Leo también. Mira, mira Leo, el tema de cómo acceder al financiamiento es una de las herramientas a discutir o a trabajar cuando estamos preparando los proyectos de fin de comienzo. Pero lo importante no es entrar en detalle en este momento de todos los indicadores o todas las líneas que tenemos que vencer para poder, caramba, echar hacia adelante los proyectos. Lo importante es de que sí se puede. Y, señores, quien busca mi récord económico, quien busca mi desenvolvimiento económico, se da cuenta de que nosotros no tenemos la capacidad financiera, no tenemos la capacidad económica para nosotros desarrollar proyectos de esa magnitud. Porque cuando hablamos de 400 y algo millones de pesos, estamos hablando de proyectos que son bastante amplios. Y cuando hablamos de un proyecto de 2,400 viviendas, que es lo que tenemos estipulado a hacer allí, hablamos de mucho dinero. Sin embargo, lo estamos haciendo. Como decíamos, estamos usando el soporte legal. Estoy repitiendo lo mismo porque me gustaría que todas esas pequeñas empresas que están escuchando, que puedan ver que ya están mostrando, están viendo un desarrollo de lo que estamos nosotros haciendo. El que quiera que se acerque, que nosotros lo orientamos sin problema. Y si tenemos espacio, también le abrimos espacio. La idea es que nos veamos nosotros, los pequeños empresarios, haciendo desarrollo importante en la República Dominicana. No que no veamos solamente en una licitación, en un sorteo de obra, que cuando terminamos, a veces terminamos con más, a veces no ganamos la licitación o el sorteo de obra y entendemos que tenemos un gran desarrollo. Pero cuando terminamos, terminamos con más problemas que cuando comenzamos. Aquí es diferente. Si logramos terminar, quiere decir que se logra tener, y esto es importante, señores, cuando se entregan las primeras viviendas, se logra tener la aceptación, la asimilación de un sector, de diferentes sectores, pero sobre todo de un sector que es altamente competitivo por los niveles de, competitivo y excluyente por los niveles de las normas prudenciales que existen, que es el sistema financiero dominicano. Una vez que uno entrega los apartamentos, pues definitivamente eso, pues, se va abriendo puertas. Para que tengan una idea, nuestro primer préstamo, Leo, y tratando de contestarte en parte, de contestarle en parte la pregunta, nuestro primer préstamo fue con el Banco BDI, BDI, donde allí fue la primera institución financiera que nos dio un préstamo por 60 millones de pesos. Nosotros, pues, logramos cumplir ese préstamo, logramos saldarnos, y luego asidimos un préstamo por el Banco de Reserva por 220 millones de pesos. De ese préstamo, nosotros solamente utilizamos 195 millones de pesos. Buscamos algunos inversionistas amigos, personas que colocaron, algunos pequeños empresarios trabajaron y van a cobrar sus recursos más adelante, y así sucesivamente. Pero lo importante es que estamos entregando las viviendas, lo importante es que ya estamos inaugurando. O sea, usando todo ese ingrediente, ya estamos nosotros saliendo hacia adelante. Y desde Copimecon, desde la pequeña empresa de la construcción, estamos totalmente abiertos para nosotros, pues, darle seguimiento, ayudar en cualquier proyecto, en cualquier construcción que tengan los pequeños empresarios. Estamos totalmente abiertos para nosotros mostrar nuestra experiencia, y mostrarles de que sí se puede, y que lo que hace falta es organización, mucha responsabilidad y seriedad, porque sin eso no se puede caminar. O sea, decir las cosas como son, manejarse de manera transparente, y mucho trabajo, y lograr la confianza en los diferentes sectores. Si se logró eso, se da un palo. Por un lado. Por otro lado, tenemos de que el gobierno a nosotros, como parte del Plan Nacional de Vivienda Familiar Feliz que somos, pues, no nos aporta nada, no nos da nada, más que lo que nos da son los cupos, o sea, los adquirientes, una parte de los adquirientes, o los adquirientes para el proyecto, que se puede decir que no nos da nada a nosotros, pero nos da prácticamente todo, porque cuando, o nos da un gran, un gran soporte, porque al darnos los adquirientes, nos están dando realmente la venta, y al tener la venta, ya el proyecto está asegurado. Eso es lo que podemos decir. En cuanto al... Me gustaría aprovechar este importante medio, Edmundo, querido amigo Edmundo y Leo, para... Pero, me perdonas, Christopher, el tema del incremento de los precios de cemento, varillas, ¿cómo impactó eso? Sí. Bueno, tú sabes que nosotros veníamos diciendo desde el año pasado de que definitivamente el sector construcción teníamos un tema, un indicador que no nos gustaba, y era precisamente el alza de los precios de materiales de construcción, donde vimos que se mantenía todo el año 2021 aumentando los precios, pero dijimos que la economía se comportó de manera totalmente atípica, porque en vez del sector frenado... Bueno, estaba frenado, porque hablamos de que fue el inicio del 2021, saliendo precisamente de la pandemia, pero a pesar de que había aumento de materiales de construcción, al cerrar el año 2021 vimos que definitivamente el sector construcción fue el segundo de importancia en el país y el segundo en la recuperación, que ocupó incluso mayores de crecimiento que lo que teníamos en el año 2000 antes, prepandémico, o sea, antes de la pandemia. Eso fue para nosotros, por ejemplo, se puede decir una sorpresa, porque material es alto y sin embargo el sector crece un 24%, cuando la media nacional fue de un 12%. Entonces, se manejó de manera atípica, pero también recordemos que en ese año 2021 teníamos condiciones financieras, o sea, para financiamiento al sector construcción, había dinero que se habían colocado a través de la liberación de fondos del encaje legal, dinero que estaban colocados con ciertas facilidades. Entonces, eso dinero, pues, ayudó al crecimiento del sector. Ahora, ¿qué sucede? A final del año 2021, ya el Banco Central dice, bueno, ya no hay más dinero con facilidades, vamos ahora a sincerizar la tasa para frenar la inflación, o sea, subir la tasa de interés para frenar la inflación, que lo han hecho todos los gobiernos del mundo. Eso se ha estado haciendo en todos los países. Pero entonces, a nosotros nos siguen aumentando los materiales de construcción, el dinero, con ciertas condiciones, desaparece, entre otras cosas, y eso, pues, llevó a que el sector ahora mismo está creciendo 1.6% al mes de noviembre. Cristófer, Cristófer, tengo que interrumpirte porque el tiempo se nos agotó gracias por tu participación y, bueno, no obstante dijiste cuál es la situación de lo que está pasando en el sector de construcción, altos precios de los materiales de construcción y una tasa de interés alta. Ojalá que el año que viene eso se resuelva. Desde aquí, te deseo feliz año nuevo, así como a todos los seguidores de EN Televisión, al pueblo dominicano, y a todo el mundo. Feliz año nuevo y paz de la vie. Nos vemos el lunes, ya en el 2023. Hasta entonces. ¡Gracias!